Bueno, Olaf Scholz, el canciller alemán, visitó a Xi Jinping esta semana en el marco del aniversario número 50 de la relación diplomática entre los dos países, que bueno, se cumplió el 11 de octubre de este año. Si bien el primer líder en visitar a Xi Jinping después de ser reelecto como secretario general del partido en el XX Congreso Nacional fue, y perdónenme la pronunciación, que es el secretario general del Partido Comunista de Vietnam. Scholz es el primer líder europeo en visitar a China tras el Congreso, y además esta es su primera visita a China como mandatario. El punto clave de esta visita es que el canciller plantea que no hay que seguir una estrategia de desacoplarse de China, como sí promueve fuertemente Estados Unidos, sino que hay que seguir cooperando, pero plantea que no hay que generar una dependencia en sus industrias respecto de China. Algunos de los ejes de cooperación que estuvieron charlando en su reunión fueron los campos emergentes como nueva energía, inteligencia artificial, digitalización, así como también profundizar más la cooperación en ejes que ya vienen trabajando como son la aviación, y además pensar intercambio y cooperación en relación a la pandemia y al control del COVID. No hay que olvidarse que esta visita se da en el marco de un contexto internacional que está atravesado por la guerra en Ucrania, y que entre otras cosas los europeos están atravesando una situación económica que es muy complicada, que está marcada por la crisis de energía. Esto es, y como ya hemos charlado anteriormente, por la oferta de la reducción de gas de Rusia a Europa, aumentaron enormemente los costos de la energía, que no solo significan que en el crudísimo invierno europeo va a ser más caro mantenerse cálido, sino que además este es un insumo que entra en la producción de todos los bienes y servicios de la economía, por lo cual se está acelerando la inflación en Europa por encima del 10% para este año. Y si los salarios de los trabajadores no se adecúan a ese aumento de precios, va a pasar que los trabajadores europeos van a ver una reducción de su salario real, o sea, de su poder de compra, y que esto se está expresando en las caídas de las ventas en la Unión Europea desde junio de este año, ¿no? Además de ese marco de crisis, aquí hay que considerar una cosa que es particular para Alemania, ¿no? Por fuera de esta cuestión europea, que es que según el sitio estadísticas del país, el año pasado el comercio entre China y Alemania sumó más o menos unos 290 mil millones de dólares, por lo cual Alemania tiene motivos importantes para no tomar a China como un enemigo estratégico, como sí lo planteaba Estados Unidos, porque esto podría ebudizar una crisis peor en su país. Sin embargo, sí hay factores a tener en cuenta que están vinculados al proceso de desarrollo tecnológico chino de gran escala y que impactan en Alemania. Por ejemplo, el PBI per cápita de Alemania es unos 51 mil dólares casi, lo que es unas cuatro veces mayor al de China. Pero en términos del volumen total de la economía, la economía china es cuatro veces superior a la alemana. Y entonces, al tener mayor escala, mayor volumen, hay implicancias en relación a los rankings o las posiciones que ocupa Alemania en la cadena de suministro global. Tres ejemplos. En el 2010, China se convirtió en el mayor exportador del mundo, que en ese momento fue más o menos 10% de las exportaciones mundiales, y sacó Alemania de esa posición, que hoy se encuentra tercera, ¿no? Después de Estados Unidos. Pero no es solo que fue desplazada con mayor exportadora del mundo, sino que fue desplazada de sectores complejos, como son los sectores de bienes de capital. Si pensamos en la industria alemana, se nos vienen rápidamente a la cabeza los siguientes dos ejemplos. Máquinas y autos. En el 2020, las exportaciones de máquinas de China fueron superiores a las de Alemania. Por poco, fueron 165.000 versus 162.000 millones de euros, pero la superó, lo que es un hito. Y este año, China exportó, en lo que van los primeros nueve meses del año, 2,11 millones de autos y Alemania 1,91. Por lo tanto, es esperable que Alemania juegue en dos sentidos. Por un lado, intentando no aumentar las tensiones con China, más en términos tácticos por su propio beneficio y por tranquilidad propia que por una cuestión de amistad estratégica. Y por otro lado, que aumente la competencia en términos tecnológicos para pelear su posición como productora de bienes de capital en la cadena de suministro global. Para más noticias sobre China, sigan a Noticias de China todos los fines de semana y a Barricada TV en la columna semanal.